Hola, somos el grupo 5B del Colegio Sánchez Vánez de Antara y os vamos a contar la vida y la biografía de Silvia Cobos. Silvia Cobos nació en Benidorm, Alicante en 1977. A los 6 años se fue a vivir a Alicante, estudió en el Colegio San Juan Bautista y luego en el Instituto Francisco Figueras Pacheco. Después pasó a la Universidad de Alicante donde estudió la carrera de Ingeniería Química. ¿En qué consiste la ingeniería química? La ingeniería química es la industria farmacéutica, alimentos, materiales de construcción, gas y petróleo plásticos. Medio ambiente y sostenibilidad. Proyectos de construcción de plantas industriales, investigación y desarrollo de productos. En trayectorias profesionales en las que Silvia Cobos ha trabajado. Silvia Cobos está en las siguientes empresas que explica. En el 2001, la técnica de calidad del medio ambiente. En el 2004, la jefa de calidad del medio ambiente con grandes infraestructuras. Y la siguiente, industria. En el 2004, la técnica de prevención de riesgos laborales. Silvia Cobos trabaja actualmente responsablemente de calidad y medio ambiente en la empresa LIC, que significa demanda, ingeniería y construcción. Silvia Cobos tiene muchas aficiones, pero lo que más le gusta es viajar y pasar tiempo con su familia. ¡Hasta aquí nuestra presentación de nuestras expertas de Silvia! ¡Gracias Silvia! Silvia Cobos Silvia Cobos